El alcalde William Dow tiene conmocionados e indignados a muchos colombianos y más que todo a muchos cartageneros por la lamentada de madre y los hijueputazos que les echó a los concejales de Cartagena. Cuando yo termino puedes hablar tú. No acepto que me interrumpa. Entonces, si ustedes quieren respeto, respeten a ustedes también. Respeten al alcalde, respeten a mis funcionarios. Ustedes son unos chuanes. Si yo culpo a ustedes, maricas, putas. Ojalá muchas personas que se encuentran indignadas y perturbadas por escuchar todos esos madrazos que les echó el alcalde William Dow a esos concejales. Ojalá sintieran esa misma indignación y consternación al ver cómo a Cartagena en cuatro años han cambiado a varios alcaldes corruptos con la complicidad de estos mismos concejales que están sindicados de corrupción. El concejal de Cartagena con más procesos en la fiscalía es César Pión González con 11 procesos en total. Cuatro por prevaricato, uno por injuria y uno por calumnia. Además, cinco procesos inactivos. Uno por prevaricato, uno por fraude a resolución judicial, uno por concusión, dos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Luego está Lewis Montero con 10 procesos en total. Cuatro por prevaricato y dos por falsedad en documento privado. Además, está sindicado por tres procesos inactivos, dos por prevaricato y uno por fraude procesal y uno activo por fraude procesal. Rodrigo Reyes, siete procesos en la fiscalía en total. Tres por contratos sin cumplimiento de requisitos legales, dos por prevaricato por omisión, uno por interés indebido en celebración de contratos, uno por asesoramiento y otras actuaciones ilegales. David Caballero, seis procesos en total, dos por interés ilícito en la celebración de contratos, uno por peculado por apropiación, uno por amenazas personales o familiares, uno por injuria y uno por corrupción al sufragante. Luis Casiani, dos por prevaricato. ¿Qué talito el prontuario de estas mansitas palomas? Son tan mansitas como la concejala Liliana Suárez, que prácticamente está amenazando con armas al alcalde William Dow. Miren lo que dijo en la FM. Y les voy a decir una cosa, si se tiene que sacar las armas para matar, se sacan, porque es que aquí nadie es mocho, nadie es bobo. Cuando tú incitas, te hieren, te ofenden, la persona va a aguantar hasta un punto, pero tiene que defenderse. Estos concejales, junto a las mafias poderosas, politiqueras y corruptas de Cartagena, son las que no quieren dejar trabajar al alcalde. Están ardidos porque no pueden probar de la mermelada, no pueden robarse el erario público como han venido haciendo durante muchísimos años. El mismo alcalde está proponiendo una tregua, eso lo dijo en Caracol, pero yo creo que no van a aceptarlo estos bandidos. Ya en tres ocasiones le he ofrecido el ramo de olivo y cada vez si me siguen dando clavos, yo les digo, pero carajo, a menos ahorita durante el tiempo este de la pandemia, del coronavirus. Tengan compasión con el pueblo cartagenero, trabajemos juntos, rememos en la misma dirección, nada más tres meses, cuatro meses el tiempo que dure esto. Si quieren seguir peleando, después seguimos, nos damos en la jeta, pero hagamos una tregua por el momento, por el bien de Cartagena. Yo no sé si los cartageneros se van a dejar ganar de estos concejales corruptos y sinvergüenzas. No sé si se van a dejar quitar este tremendo alcalde que tienen, porque algo sí les digo, yo prefiero tener un alcalde que me lo tilden de loco, de mal hablado, de vulgar, pero que sea honesto. Porque ya estamos mamados de todos estos politiqueros de mierda, que son educaditos, que hablan hermoso, pero son unas hipotes de ratas, que joden al pueblo, que se hacen elegir corruptamente, pero que en la opinión pública son unos angelitos y unas mansitas palomas. Ya nosotros no comemos cuentos, no joda.